Hola amigos Todo bien? Espero que esten todos bien Hoy vamos a hablar de este muchacho Eric Es un muchacho que tiene un canal en Youtube Y tiene una propuesta, un proyecto Que es bastante interesante porque Me parece muy bien, quizás no tenga ese dólar Para apoyarlo Pero quiero que todos ustedes puedan ver Y yo lo que trato es difundir el video Para recaudar más gente y poder ayudarlo Porque me parece interesante lo que dice él Poder difundir el conocimiento Que él va aprendiendo Una persona y poder detallarlo Muy bien o lo mejor que se pueda Y no solo eso, sino que la información esté disponible Gratuitamente para todos aquellos que no tengan Ese dinero para hacer un curso O algo así, ¿no? Que la información es mejor que esté libre para todo el mundo Cosa que antes era muy difícil Y yo, por ejemplo, el tema de las producciones mías musicales Y todo eso Digo, no quiero decir que sea profesional Ni nada de eso Pero me ha costado mucho tiempo Estoy hablando que es más de 15 años Que vengo con esto de hacer música con la computadora Pero es como dice él Hoy en día Se puede hacer Mucho tipo de música No solo música electrónica Puede ser o clásica O soundtracks O he visto jazz Que hacen Y suena espectacular Y no importa el género musical Ni nada Lo que sí importa La idea De aportar algo Un conocimiento Y que esté disponible para todos Sin tener que gastar Ni un centavo Y es como dice él Si todos pudiéramos poner un dólar Llegaría muy bien a la cifra Que él necesita Para poder apoyar el proyecto Y me parece muy bien Poder difundir el conocimiento No he visto muy bien el canal de Eric Kaufman Pero sí estoy suscrito Sé que tiene buenos videotutoriales Y creo que trabaja mucho con Fruity Loops O FL Studio Pero en el contrario En el caso mío Me gusta mucho Reason Y trabajo mucho con Reason Pero el tema no va solo En qué aplicación uno use Para hacer música Sino para aprender Y eso es bueno Dar un conocimiento detallado Para que las personas puedan Obtener la información De manera gratuita Y aprender con un poco más detalle Las cosas Porque a veces Se hace difícil Uno puede enseñar muchos detalles En los videotutoriales Y claro Es como dice Lleva mucho tiempo Bueno Yo le voy a dejar el enlace Del video de él Acá tenemos el video Que habla sobre esto Y a ver si lo podemos apoyar Y a ver si sale todo bien Como él dice Para tratar de De dar un Información a la gente Que lo necesita Y que de repente Atrás de esto Puede haber una gran mente Un gran artista Sin necesidad De aprender un curso Sino que Pueda obtenerse el curso De forma libre Y me parece interesante La idea que aporta Y por eso me gustó Compartir Este video con ustedes Bueno Espero que Utilidad para todos ustedes Esto es todo Yo le voy a dejar el link En el video Muy bien Suerte Erick Con el proyecto Nos vemos